¡Woo! ¡Eso fue un viaje turbulento! Estoy seguro que algo anda mal con tus amortiguadores y frenos. Checando correos, ¿eh? Deberías checar el aceite de tu carro, te sorprenderías. ¿Qué estamos haciendo? ¿Practicando para cuando te quedes sin carro? Yo no estuviera tan tranquilo. Tu carro tiene una fuga que está de... ¡Terror! ¡No se lo dejes todo a la conciencia! ¡Ven a Guzmán Autorrepuestos! ¡Refacciones para Nissan! No dejaste las llaves pegadas, ¿verdad? ¡No se lo dejes!